Con Alfredo en la plaza, al frente de la Municipalidad. ¡Vacios sobre el bote! En la plaza de la Intridencia, sí. Lindo lugar, ya está. Bueno, es que... Estábamos buscando un lugar... ...música. Los tres estábamos en... ...musicalmente... ...en propuestas excelentes. Totalmente. Alfredo andaba... ...perdito. ¡Madresita! ¡Que cante una cumbia! ¡Cumbia, Lina! ¡Canté, alguien! ¡Que cante una cumbia, Alfredo! No dormía. No dormía. No dormía. Se gastó todo el sueño, así que ahora... Bueno, que... ¿Cómo se nega? Viste, lo único que hago es dormir. Dice, algo que tengo que pasar nunca, viste. Vamos a trabajar, armar todo, sonido, lucho. Tengo que ir más temprano, Alfredo. Levantar. ¡Vevantar! ¡Vece! ¡No! ¡Vece! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no... ¿Cómo me restan? Son las etapas. ¡Es un dulce! Una nueva etapa Primero me encontré con Alfredo Lucio andaba de gira Con los carabacal Esperamos a que volviera Ya éramos dos para inhalarlo Así que bueno Y nos juntamos con el Lucio Y empezamos a pensar En esta posibilidad De que pudiéramos empezar una etapa Cantando juntos Pasaron muchas cosas en estos 10 años Cosas muy lindas Desde lo emocional Completas de felicidad Pero también pasaron algunas Muy tristes Y de lo emocional Llenas de dolor En el momento en que Alfredo sufría un ACV Fue una de las De las situaciones más duras Que nos tocó atravesar Gracias a Dios Él salió adelante Lo disfrutamos muchísimo Hasta hoy ¡Vamos! El regalo de esto Por su cumpleaños En su carrera Viene más Con ustedes Tengo una carrera Larguísima Pero con el lucho Estamos siempre Siguiendo Y había un momento Que nos trajo Nos llevó Él a nosotros Nunca nos dejó Muchas gracias Gracias Muchas gracias El movimiento de mis piernas Parecía que No iba a ser posible Volver a hacerlo Después del ACV No lo vemos Gracias Gracias Y estas cosas Que son de misión Nos han llevado A A entender Por sobre todas las cosas Que Alfredo A partir de ese día Debía Comenzar una nueva etapa Y esa nueva etapa Era tener muchísimo cuidado Con su salud Y es lo que hemos tratado De hacer En todo este tiempo Con Alfredo y Lucio Cuidarlo Pagarle las cuentas ¿Qué otra cosa? No Cuesta pagarle las cuentas Llevarle al chico al colegio Llevarle al chico al colegio ¿Qué? Pagarle las cuentas Pagarle las cuentas Disculpa Es un placer La verdad que Bueno Pero Lo serio de esto Es que Bueno Alfredo Necesita un cuidado Especial Para su salud Sobre todo Evitar por ahí Los grandes viajes Que hacemos nosotros La ruta Usted sabe Cuando nos enfrentamos Una temporada de verano Viajamos de punta a punta El país En pleno verano Recorriendo todo Nuestro Nuestro Territorio De festivales Y a veces Para Alfredo Se hace difícil Así que Bueno A veces Llego a los hoteles Y A ver A ver Me pruebas ¿No? Subimos a la habitación Tengo Me quedamos El lucho Se me llega Alfredo Me voy a trabajar Con el vuelo Me voy a ir Luchando En ese año Me quedo Yo ahí Después me llaman Que vas Voy a la prueba De sonido Cuando volvemos Me prueban Me sigue por atrás Subimos al ascensor Alfredo ¿En qué pie se está Vamos? Y yo Por el mejor Gracias a Dios Hoy nos podemos seguir Mi amor El problema Es que el problema Es que podemos evitar Porque no va a acordarme La pieza Es que tenemos que intensificar El cuidado del feo En algunos lugares En algunos lugares Donde nosotros Conseguiremos Por ahí Conlle a conllevo Es que Lo vamos a dejar en la casa Y no vamos a ir Mándonos cuenta Ojalá 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 Ustedes con nosotros Siempre Divirtiéndonos Y cantándonos Como a Chavala Correcto la alegría Bueno Y así se van cumpliendo Etapas Así se van cumpliendo Etapas Como la La Chavala Quiero La verdad Dejarle La escena A mi hermano A Lucio Porque Este Está con muchas ganas El indio De salir a cantar Ha logrado Todo esto de tiempo Y en todos estos años Muchísimas experiencias Su voz Ha fortalecido Ha Ha logrado Encontrar El color agreste Que tiene nuestra música norteña Ese color Puro De allá De Chaco Salteño Así que Bueno Este Este momento En el escenario Va a ser seguramente El primer paso De Ojalá Hermano querido Sea Una larga Y vamos a salir Cantando Juntos Solos Felicidades Aplausos Juntos Aplausos 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 Gracias.